Que haya un fuerte aplauso a ese Dios grande y poderoso que habita en medio de su pueblo ¿Cuántos hermanos llegó contento en esta noche que digan gloria a Dios? ¿Con ti llegó contento hermanos? ¿Satisfechos con la unción del Espíritu Santo? La verdad, como dice la voz del Espíritu Santo a los que recibieron Esa es la bendición que Dios nos tenía preparado Y los que no, ¿qué les podemos decir? Cuando ellos van a invitar a un plato de comida y no comes Solo lo miras, lo dejas ahí Alguien más tendrá sed de la unción del Espíritu Santo Dios les van a bendecir hermanos Esta comunidad Y se van a felicitar Porque muchas comunidades ya no hay fuego del Espíritu Santo hermanos Hay un total desierto Hay una sequedad Hay un ambiente frío Pero en esta comunidad Si está el fuego del Espíritu Santo Un aplauso al Espíritu Santo en esta noche No hemos sentido la hora De los que disfrutamos la unción de Dios Para los que no ¿Cuándo van a terminar? ¿Y cuándo van a terminar? Para los que no Y eso es así Por eso cierta ocasión fue engañado un hombre Se le presentó el cielo Y vio ángeles cantando a una sola voz Osana, Osana, Osana Y este hombre vio Esto es aburrido Luego también se le presentó el infierno Y al infierno había discoteca En el infierno había parrandas En el infierno había cantinas de todo Y dijo él Aquí si es alegre el ambiente Pero cuando este hombre murió Se fue al infierno Y el diablo le dijo Bienvenido hijo mío Me hiciste escaso en la tierra Ahora te toca esto Que es el fuego ardiente Y el hombre se arrepintió Pero ¿Por qué señor diablo? Y no cuando yo estaba en la tierra En una visión me mostraste Que aquí contigo Si hay diversión Y el diablo le dijo No sabes Que yo soy el padre de las mentiras Te engañé Y me hiciste escaso Y te toca esta parte El infierno Nadie querrá ir al infierno En esta noche Todos queremos gozar En el cielo ¿Cuánto dicen amén hermanos? ¿Por qué no hago un sacrificio? ¿Por qué estamos luchando? Porque algún día Queremos estar gozando En la patria celestial ¿Cuántos quieren ir a la patria celestial hermanos? Aquí en esta tierra hermanos Hay sufrimiento Hay luchas Hay pruebas Pero si no hay pruebas No tenemos la carta de presentación Y si no hay luchas No hay carta de presentación Si es necesario Pasar por luchas Y pruebas Dios bendiga Bendiga a todos los hermanos Pero no todos edifican No todos bendicen Todos quieren Muchos quieren agarrar un micrófono Solo para lucirse ellos Mas no bendicen Pero el Señor Jesucristo hermanos Nos ha llamado ¿Para qué? Para bendecirnos Para edificarnos Y si es para edificación Es para que nos nazca Un amor Hacia Jesucristo mismo ¿Cuántos aman al Señor En esta noche hermanos? Y viejo en amén Los quejaron Ni guajó Dios contore Digo ánima hermanos Digan un gloria a Dios Amamos al Señor Jesús Y en este momento Queridos hermanos Lectores Y se van a felicitar Felicitarlos a todos Yo sé que En la tarde No estuvieron Quizá Ustedes tendrán Sus motivos Razones Pero los que sí estuvieron Escuchamos la palabra De Dios En la tarde Y también Les Hice ver También sobre El patrono De los que predicamos De los catequistas De los lectores A ver ¿Cómo se llama El patrono hermanos? San Jerónimo Es el patrono De los catequistas Formadores De los predicadores De los lectores Un amante A la escritura Un hombre apasionado De la escritura Que siempre quería leer Constantemente La palabra de Dios No es de vez en cuando No es cuando Se me venga en gana No es cuando Tengo tiempo No es porque Se me antoja Sino que fue Un hombre Apasionado De leer La palabra De Dios Y ese es el trabajo De ustedes Él dice En una de sus frases Desconocer Las escrituras Es desconocer A Cristo ¿Cuánto dicen Amén hermanos? Vamos pues En la carta De Santiago En el capítulo Uno En el verso Veintidós Maruco y Biblia Hermanos Vamos a ver esto En la carta De Santiago En el capítulo Uno En el verso Veintidós Vamos a leer En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Dice así La palabra Hagan lo que Dice la palabra Pues al ser Solamente Ollentes Se engañarían A sí mismos El que escucha La palabra Y no la practica Es como un hombre Que se mira Al espejo Y que apenas Deja de mirarse Se olvida De como era Todo lo contrario El que se fija Atentamente En la ley Perfecta Que nos hace Libres Y persevera En ella Este que no Oye Para luego Olvidar Sino para Cumplir Lo que pide La ley Será feliz Al practicarla Palabra De Dios Un fuerte Aplauso La palabra De Dios En esta Noche Pregunto Todos oímos Hermanos Con tir Pero todos Hacemos caso A la voz De Dios Ahí se llega Cada quien Una cosa Es escuchar Y otra cosa Es obedecer Si Si En la casa Muchas veces Hija Papá Mamá Mi hijo Vaya a la tienda Y el hijo Solo escuchó No fue Según la mamá Que ya hizo El mandado Y que si el hijo Ahí está sentado En su cama Whatsappiando Facebookiando Texteando Y solo viendo Teléfono Y no hizo El mandado Escuchó Y no obedeció Dice la palabra De Dios Hagan lo que Dice La palabra No hermanos A veces Confundir Que hermanos Si me da tiempo Lo voy a hacer Como así Si me da tiempo Lo voy a hacer Acaso así Dice Dios Si me da ganas Voy a mandar La lluvia Y si me da ganas Les voy a dar De comer Todos los días Hermanos Si me da ganas Lo voy a vestir A este joven Y si no Va a estar desnudo En la tierra No Todos tenemos Vestuarios Si me da ganas Le voy a decir A los papás Para que Lo meten a la escuela Y si no Que se queda Como analfabeto O analfabeta Levante las manos Quienes Tienen un título Levante las manos Hermanos No, no, no Tenga miedo Título hermano Eso es una bendición De Dios también Gracias a Dios Miren Ya se están levantando Las manos A ver Levanten más Hay varios Gracias a quien Gracias a Dios Y gracias a nuestros papás ¿Cuánto dicen a mí? Pero ahora Si en la mente De un padre De familia Viera entrado Si Yo sé Que el hijo Necesita Pero lleve Mucha plata A lo mejor No lo mando A la escuela Usted se hubiera Quedado Con un primero Con un segundo grado Con un tercero O solo se hubiera Quedado En la preprimaria Los hermanos Que están dirigiendo Acá ¿Quiénes Tienen un título Hermanos? Ninguno Nadie Y si les pregunto ¿Qué grado tienen? Tal vez me van A responder Primer grado Yo nunca Hermano O yo tercer grado Hermano Seguramente Van a responder De diferentes Maneras Pero dice La palabra De Dios Yo veo Aquí hermanos Jóvenes Levanten las manos Los que son jóvenes Todavía Levanten la mano Hermanos Los que son jóvenes Todavía Muy poquitos Los demás Casados Y están cansados De estar casados Sí En Cachiquelo Decimos Hermanos ¿Qué nos dice Dios En esta noche? Hijo Haga lo que dice La palabra Es cierto Tienes dos oídos Pero que no se te entre Acá Y sale por acá Porque esa es la costumbre De mucha gente Hermano ¿Entendiste hermano? Pues más o menos hermano Pero si escuchaste Sí Entró aquí Y salió de este lado Ay pobrecito Ese por gusto Vino hermanos Sí porque dice Que entró aquí Y salió de este lado Dice Dios Pues al ser Solamente Ollentes Escucha bien esta palabra Se engañarían A sí mismos Ja Mucha gente Se les dice hermanos Hermano Vamos a la casa De Dios ¿Y para qué hermano? Pues para adorar A Dios Porque tenemos Un creador Que nos ha dado Vida Nos ha dado Los cinco sentidos Nos ha dado Huesos Para adorar Al Señor ¿Por qué creen Ustedes hermanos Cuando el Espíritu Santo Nos toca Movemos las manos Los pies Hasta la cabeza ¿Por qué? Porque es voluntad De Dios Que estos huesos Miren Hay un codito Hay venas Hay arterias Hay sangre Pero déjeme decirles Que en este momento En el hospital Mucha gente Está luchando Por la vida Por un tambo De oxígeno Por COVID Hermanos Y gracias a Dios Aquí Ninguno Tiene COVID Porque las mascarillas Fuera ¿Verdad? 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 Ah Es que hermano Yo traigo Tengo cuidado Hermano Pero no Estamos respaldados Por la gracia de Dios Gracias a la fe De cada uno Hay un aplauso A ese Dios Poderoso Hermanos Que nos cubre Con su gracia Hay mucha gente Que en este momento Está luchando Hermano Ustedes acá Los jóvenes Tienen vida Y tienen salud Hermanos Esa salud Y esa valentía Y esa también energía Démosle para el Señor Hermanos Por eso dice La palabra de Dios Hagan lo que dice La palabra No sean solamente Ollentes Porque se engañarían Ustedes Verso 23 El que escucha La palabra Y no la pone En práctica Es como un hombre Que se mira En el espejo Y apenas Deja de mirarse Y se olvida De como era Eso es lo natural Ay que chulo soy Tú llegas A unos 10 metros Cuando panajolón Cómo era tu cara Cómo te peinaste Cómo era todo Ya más Panajolón Hermano Ya nada Pior cuando te vas En lancha Y todo Cómo era yo Cuando me ven En el espejo Ni siquiera eso Te viene en la mente Ah pero con las mujeres Es una cosa diferente Cargan una Su cosita Así Parece crema Nivea Pero no es nivea Cuando lo abren Aquí es espejo Y abajito es crema No sé si es crema O es O es una mezcla Verdad Arena con cal Porque Cuando destapan Esa cosita Tiene una brochita Y muy bien Los varones Casi no hacemos eso Pero muchas veces Cuando vamos En las camionetas Vamos en lanchas O estamos en el parque Siempre miramos eso En las niñas Que les gusta eso Pero apenas De que Te dejas de mirar En el espejo Te olvidas De cómo era Así Es el hombre Que solo escucha La palabra de Dios Y no la practica Practicar La palabra De Dios Has oído Ora Hermano Mateos Chaba Hermano Mateos Oración Y no ora Solo escuchó Hermano Confiésate Hermano Ve al sacramento La confesión Porque tus pecados Ya es un montón Dios Chaba Hermano Hermano No lo voy a hacer Hermano Y nunca lo ha hecho Hermano Cásate porque estás en pecado De la fornicación Si hermano muchas gracias Lo que pasa es que ahorita por el COVID Si no ya estuviera cazándose Pretextos mentirosos Si Si verdad que solo Escuchamos la palabra y no la ponemos en práctica Hermano Hombre ya no mires En las discotecas de Panajachel Yo veo que ahí En la iglesia no danzas pero allá Si Vamos a la playa Allá si moves Todo pero en la iglesia no Si hermano No voy a cambiar mi vida y nada Se dan cuenta Por eso dice la palabra de Dios Practica la palabra Hermano Tabaná a rezo del Santo Rosario para Para que no caigas en tentación Mateo Chabá Hermano Encontró a su novio por ahí Y luego llegó Otra persona Y destruyó Que hace esa persona Me dejó Me dejó ¿Quién te dejó? Carlitos me dejó Y empieza a llorar ¿Te das cuenta? La tentación Te arrastró Y el varón Cuando la novia le dice Ya no te quiero ¿Pero por qué yo que te hice? Pues es que Me gusta más alguien Y ese alguien Sí Vale la pena O sea que yo no No, no, no Ya no vales nada para mí Así de que cada quien por su lado mejor ¿Qué hace el varón? Bueno El mundo se acabó para mí Llega a la cantina Dame una mi corona Bien fría compadre Yeah No aguantó la tentación Hermano Pero dice la palabra Practica la palabra Si llevas un noviazgo En este momento Y después no funciona Señor Gracias papá Bendiga a este hijo tuyo Porque no es para mí Sin embargo Lo voy a amar como prójimo No como pareja Pero como prójimo Pero hay mucha gente hermano Cuando rompen una relación Noviazgo ¿Qué hacen? Cuando no están llenos de Dios Ay Se fue esa persona Ojalá te mueras Que te lleve el diablo Y que no sé qué Esa es una persona Que no está lleno Del Espíritu Santo Los que estamos llenos Del Espíritu Santo hermano Siempre bendecimos Y deseamos lo bueno Para nuestros hermanos ¿Cuánto dicen amén? Dice la palabra de Dios El que solo escucha Y no la practica Es como un hombre Que se mira en el espejo Ya no se recuerda De cómo es ¿Qué más dice? Todo lo contrario El que se fija atentamente A la ley perfecta Que nos hace libres Y persevera en ella Este que no oye luego Para olvidar Sino cumplir lo que pide la ley Será feliz al practicarla ¿Cuántos quieren ser felices Con Dios? Que digan gloria a Dios Gracias a Dios Ahora les pregunto ¿Cuántos son felices En este momento con Dios? No todos Hay muchos que son infelices ¿Por qué? Me decía un joven Hermano ore por mí ¿Y cuál es su petición hermano? Es que a mí me gusta El crack La mota La piedra Hermano Me gusta Y no solo eso Decía También hasta inyección Me inyecto en las venas Pura droga Imagínense Hasta dónde ha llegado El diablo A meter en la cabeza De los jóvenes Pero el que practica La palabra de Dios Ese será feliz hermano Porque sabe que la felicidad De esa persona Es Cristo Jesús Si no hay dinero Gloria a Dios Y si hay dinero Gloria a Dios Si no funcionó El noviazgo Gloria a Dios Y si pierdo algo Gloria a Dios Y si gano algo Gloria a Dios Esa persona Toda la vida es feliz Pero cuando la persona Hermano Pero ni una ficha tengo Porque soy pobre Y no dice la alabanza El rey ya es Jesús Soy el hijo De un rey Y dice que el rey Oro y plata Y yo soy el hijo del rey No tengo nada ¿Será que existe Dios o no? El diablo ya te está metiendo Duda en la cabeza hermano Si Hay mucha gente Que así le pasa hermano Pior cuando miras Unos jóvenes Que tienen buenos teléfonos Y cuando ahí En el muelle Selfie Mira como salió Mi foto aquí hermano Y dice Ala Que teléfono De este muchacho De esta chica Pero yo Mi frijolito Tengo Y te pones triste Hay muchas cosas Que los jóvenes Hoy en día Se ponen tristes Hermanos Se ponen tristes Pero el que tiene A Cristo Tiene la felicidad Tiene el tesoro Más grande En la vida Y en su corazón Hay un aplauso A Cristo Jesús Hermanos ¿Cuántos dicen Gloria a Dios En esta noche? ¿Cuántos dicen Aleluya? Efesios capítulo 4 En el verso 22 Ustedes tienen que dejar Su manera anterior De vivir El hombre viejo Cuyos deseos engañosos Lo llevan a su propia destrucción Dejen que su mente Se haga más espiritual Para que tengan Una nueva vida Y revístanse Del hombre nuevo Este es al que Dios Creó a su semejanza Dándole la justicia Y la santidad Que proceden De la verdad Por eso No más mentiras Que todos digan La verdad A su prójimo Ya que todos Somos parte Del mismo cuerpo Enojese Pero sin pecar Que el enoje No les dure Hasta el término Del día Y no den lugar Al demonio Que el que robaba Ya no robe Sino que se fatigue Trabajando con sus manos En algo útil Y tenga algo Que compartir Con los necesitados Que no salga De sus bocas Ni una mala palabra Sino palabras buenas Que edifiquen Cuando sea necesario Y que hagan bien A los que las oigan Palabra de Dios ¿Se entendió La palabra de Dios? Terminamos el mensaje Entonces Imagínense A usted Hermano Aquí viene A cantar Pero luego Al ratito Allá afuera Usted Expresa Una mala Palabra ¿Qué estamos Haciendo ahí? ¿Estamos haciendo Lo que dice La palabra? O ya salimos Fuera de lo que Dice Dios ¿Qué estamos Saliendo fuera Hermanos? Un hermano Un día Me escribió Y me dice Hermano Yo no sé Por qué Ora un poquito Sobre mi matrimonio ¿Y qué pasó Pues hermanita? Es que mi esposo Cuando me conoció Me decía Mi chula Mi princesa Mi corazón Mi palomita Mi canchita Ay Hasta Me daba besos Hermano Pero y hoy Pues hermano Ya no es lo mismo Ya no ¿Sabe qué me dijo Ayer? Catez que la rupa La hier Muchachos Imagínense Y en el altar Santo de Dios Se hace un juramento Aceptas a tu esposa En los momentos Buenos En los momentos Malos En la escasez En la abundancia En la salud Y en la enfermedad Sí padre Sí padre Sí padre A la mera hora Váyase Por eso muchos matrimonios Están destruidos Por eso hay muchos niños Hermanos ¿Quién es tu papá? No conocía a mi papi No conoció a su papá Dice Y tu mamá Se fue con otro hombre Y se quedó con el papá Hermanos Ustedes jóvenes Están a tiempo De que ustedes Se enamoren más de Dios Que de las cosas del mundo ¿Por qué dice la palabra así? Dice Ustedes tienen que dejar Su manera anterior de vivir O sea El hombre viejo Y la mujer vieja Tiene que morir eso Y hay muchos corazones Y pensamientos No se ha muerto Ese hombre Y esa mujer Viejo Y vieja Reluce todavía El hombre viejo Hermanos Reluce todavía Porque cuando están aquí En la iglesia ¿Qué tal hermano? Dios le bendiga Buenas noches hermanos Y cuando están allá afuera ¿Qué tal compadre? ¿Cómo está? Ey vato Ven tú Así se tratan los patojos hermanos Ahora si no Ven a alguien Que tiene varias hermanas ¿Qué tal vos mi baluc? Así les dicen ¿Creen ustedes Que eso es Santidad Para la juventud De expresarnos así Por supuesto que no hermanos Por eso dice la palabra Que no reluzca Entre ustedes El hombre viejo Ustedes deben de revestirse En un hombre nuevo Déjenme un fuerte aplauso A la palabra de Dios hermanos ¿Cuánto dicen Gloria a Dios hermanos? Sería mal Para un lector Lectura de la carta Del apóstol Pablo A los corintios Hermanos Hermanos Y empieza a lecturar Y de allá afuera Empieza a maltratar Remal Por eso tenemos que tener cuidado Yo también Les prediqué en la tarde Yo también soy lector Serví en el grupo juvenil En el consejo parroquial Tres años Serví en Cuando era comunidad Tres años Y en mi pequeño grupo Donde yo vivo Serví al grupo juvenil Diez años Hago la suma Serví al grupo De jóvenes Dieciséis años Entonces yo les digo A los jóvenes A veces los jóvenes Llevan un año Dos años Hermano Ya me aburrí Ya me aburrí Como si ya me aburrí Si usted está con el rey De reyes Y señores Señores Si hermanos Es que como cuesta Es que los hermanos Cuando les decimos Hermano Tenemos reunión A tal hora Nadie llega Y de ver si nadie Llega Hermanos Hay ratos Porque estos hermanos No hacen caso Porque hay muchos factores Hay muchos factores Y acá la misma escritura Lo dice hermanos Por eso No es bueno Hacer mentiras Si les digo acá Alguna vez Ustedes han mentido Todos van a decir amén Porque más alguna vez Ustedes le han mentido ¿A quién? A su papá Y a su mamá Papá Dame 120 ¿Para qué mijo? Es que tengo un gasto fuerte En el colegio Y me pidieron Fotocopias Y tengo que hacer Mi folleto Y tengo que hacer Investigación Y tengo que hacer Un montón papá 120 son los que necesito Y no es cierto Solo 20 quetzales Es lo que se necesita Y los otros 100 Se van la pachanga ¿Se da cuenta? Ya mintió Ah Pero ese fue En el tiempo pasado Ahora que dice La escritura Revístense del hombre Nuevo ¿Cuántos están de acuerdo En revestirse del hombre Nuevo Mis queridos hermanos? Revestirse del hombre Nuevo Significa Mejorar nuestra vida Mejorar nuestra actitud Cuando se te dice Hermano Hijo Vaya a hacer este mandadito Está bien mamita Voy Recuerda hermanos Yo soy el primero De mi familia Soy varón Nacimos primero Los tres varones Hasta la cuarta Nació una niña Pero de ahí siguieron Solo niñas Tengo seis hermanas Solo tres varones somos Pero cuando yo era chiquitillo Mi mamá me enseñó Mira mi hijo Es cierto que sos hombrecito Eres un niño Pero nadie me ayuda Así de que Te toca echarme la mano Y mi mamá me enseñó Yo llevaba mi nishtamal Hermano Iba al molino Y aprendí eso Y en el molino A veces uno Haya a otras señoras Y dicen A veces las mujeres grandes Le tienen como que compasión A uno del niño Solo llevo cargando Y llevo en la casa Mi mamá me enseñó Cómo cocinar Una olla de frijol Mi hijo Le echas ajo Le echas zapasote Le echas cebolla Y sal Muy bien Aprendí Aprendí a cocinar Hermano Muy bien También aprendí eso Ya te das cuenta Que así tiene que ser Este tamalito Aprendí eso Aprendí a cuidar A mis hermanitas ¿Por qué estoy testificando eso? Porque eso lo aprendí Y hoy me doy cuenta Que la juventud Hay muchos que no quieren nada Se volvieron muy perezosos No quieren ayudar en casa Ellos son los que mandan A los papás Ya no los papás A los hijos Ya se está quitando La autoridad De los padres Y así no es la cosa Si nosotros Por eso viene El otro mandamiento Que es la honra A los papás Y si nosotros Mandamos a los papás ¿Qué creen Que va a pasar joven? Vamos a recibir Bendición o maldición La bendición De un hijo Está por medio De papá Y mamá Aunque Era el Señor Señor Ayúdame papá Pero es tu casa hermano No eres obediente Con papá y mamá Pero le dices al Señor Que te ayude Padre bendito Ayúdeme Ayúdeme Quiero tu bendición El Señor es de bendición Pero mismo Maldición Mucha hija hermanos Que no busquemos La maldición Por eso dice La palabra de Dios No más mentiras Que todos digan La verdad Porque todos somos Mismo De parte del cuerpo Enojense Digan amén Los que se enojan No se enojan Ustedes hermanos Yo si me enojo Sincero Porque Dios Se enoja ¿Alguna vez Usted se ha enojado Muy fuerte? Sí Dice Ahora Cómo tenemos Que llevar El enojo Dice la palabra De Dios Enojese Pero sin pecar ¿Qué significa Eso hermano? Si usted se enojó Pero dice la palabra Pero sin pecar Ahora bien Aquí viene La explicación Que no les dure Hasta el término Hasta el término Del día Traigan a este hermano Voy a pedir disculpas Pero ya solo Perdóname Perdóname Aquella vez Cuando te maltraté Pero ya has estado Para morirse Y toda la vida Y toda la vida Enojados Pior si es aquella Que te quitó El novio Pior si es aquella Que te quitó No Ya me enojé No quiero ver Esa persona Dice la palabra Enojese Pero que no les dure Hasta el término Del día Creen ustedes Que somos buenos cristianos Cuando estamos aquí En la iglesia Vamos a alabar Al rey Pero cuando miramos Al hermano Con quien un momento Tuvimos conflictos No le hablamos Otra vez este Voy de este lado Para que no me mire Pero aquí en la iglesia Toda rodilla Se doblará Toda lengua Confésará Pues allá afuera Estás maltratando Nuevamente ¿De qué sirve eso? Por eso entre comillas No sentimos presencia De Dios Porque no hay santidad ¿Sabe cuál es el que? El que nos separa La santidad Y la gracia de Dios Es el pecado Levanten la mano Los que tienen Facebook O que digan amén Los que tienen Facebook Hablaron como siete O sea los demás No tienen nada Yo tengo página de Facebook Y tengo siete O ocho predicaciones En YouTube Bueno agradezco A los medios De comunicaciones Que han subido Mis predicas En YouTube Y ahí Mucha gente Me habla Hermano ¿Qué debo hacer? Tengo un serio problema ¿Qué problema tienes hermano? Soy muy vanidoso Orgulloso Y soberbio Y soberbio Sois Imagínense hermano Qué conciencia Y qué sinceridad De un hermano Cuando me dijo así Reconoció que es Orgulloso Vanidoso Y soberbio Reconoció Y otra chica Y otra chica dijo Hermano Ser humilde Cuesta hermano Casi lloraba La muchacha ¿Y por qué? Pues hermanita Es que a mí me encantan Las cosas Todo lo que es Cosmético A mí me encanta Gano dos mil Pero en la compra De cosméticos mensuales Gasto ochocientos Quetzales Casi muy poco Me queda Pero de qué te sirve Tanta cosa De cosméticos Y todo Es que viera usted Las uñas Que tengo No muy me gusta Entonces agrego Otras uñas Dice la muchacha ¿Verdad? No hay Con un Postizo Y yo le dije Cocinas Sí Oye No te voy a contratar Para cocinar Porque seguramente Voy a comer una uña postiza Le dije Pero ella dice Cuesta ser humilde Hermano Sí Tú Y yo Solo por nuestra propia Voluntad y fuerza No podemos Todo debe ser A través de la oración Cuando le decimos Señor Señor Hazme un instrumento De tu paz Como dijo San Francisco Señor Hazme un ser humilde Porque yo solito No puedo Papá Ya hay mucha gente Hermano De por sí Son muy orgullosos Y peor Aquellos que tienen Un poquito de dinero Empiezan a presumir Sus cosas Y peor Si tienen un par De tenis Nike Y levanta Sus tenis así Solo para que Uno los mire ¿Verdad? Y cuando tiene Buen teléfono Empieza por molestar Y ahí empieza A sacarse Entonces Por eso La santidad Que Dios quiere En nuestras vidas Queridos hermanos Tenemos que pedir La humildad Ante el Señor Jesús ¿Cuánto dicen Gloria a Dios En esta hora de la noche Queridos hermanos? Que no salga De sus bocas Ni una mala palabra Esta es otra cosa Hermanos Edificamos aquí Pero allá afuera Mala palabra Cantamos aquí Pero allá afuera Maltratando al prójimo Nos arrodillamos aquí Pero en el Facebook Escribiendo y maltratando A los amigos Nosotros Los hijos de Dios Tenemos que desear Bendición A nuestros hermanos No maldición Cuando alguien Publica una fotografía Tiene ahí a su pareja Oh Dios bendiga A tu pareja Mi querido amigo No le vamos a decir ¿Y dónde sacaste Esta gata? No lo vamos a escribir Así ¿Sí? Tenemos que desear Las bendiciones Yo siempre digo A la juventud Cuando a veces Bajo de aquí Bueno no es aquí Sino que es en San Jorge Para Panajachel Y allá en el mirador De San Jorge Casi que todos los días Hermanos Se mantienen ahí Las parejas de novios Entonces cuando paso Ahí en carro O en moto Siempre digo Señor Haz tu voluntad En esa pareja Siempre con esa palabra En mi corazón Señor Haz tu voluntad En esa pareja Porque no le puedo Decir a Dios Señor Que esta pareja Se case No le puedo Decir a Dios Así ¿Saben por qué? Porque si no es Idónea No tiene que ser Pareja de vida Entonces no se van A casar ¿Y cuál es la voluntad De Dios? Que conozcan Su verdadera pareja Porque hay muchos Jóvenes y señoritas Se equivocan Hacen una ilusión Y peor Si el varón Hermano Como decimos Es pero Tan mentiroso Y buenos Piropos Te tira Y te manda Mensajes Que corazoncitos Que ositos Que florecitas Que un montón Y la chica dice Ay que bonito Y usted ya cayó En la trampa Pero ese joven Que te está Mandando un chorro De mensajes No es tu pareja Idónea Es alguien Nada más Que va a estar A tu lado Pero vas a sufrir Porque no es tu pareja Idónea Entonces ¿Cómo debo saber? Solo pídele al señor Órele al señor Y el señor mismo Te va a mostrar Lo que a ti te toca Te corresponde Y será tu felicidad Y la bendición En tu vida Hay un aplauso A la palabra de Dios En esta noche hermanos Mis queridos hermanos Quisiera darle más Pero el tiempo Se me acaba Que desearles Mis queridos hermanos Lectores Sigamos adelante Leamos la escritura Dice una frase Así como abres Tu facebook Debes de abrir Tu biblia ¿Cuántas veces Abres tu facebook Al día? Mínimo Veinticinco veces Pero cuantas veces Abriste la biblia Al día Pero ni una vez Entonces Tenemos que mejorar Eso Lo otro Oren Oren Y oren Sigamos orando hermanos Si no vamos a tener Oración El diablo viene A poner tantas tentaciones Y uno por uno Los va comiendo Por eso dice la palabra El diablo es como León rugiente Anda Y a quien devorar Pero ustedes hermanos Yo los felicito Aquí hay un tesoro En ustedes Cuando ustedes Disfrutan la unción Del Señor Esa unción Cuando ustedes disfrutan Lo tragan Cuidan esa unción Esa misma unción Los va a respaldar Donde quiera Que ustedes Anden en esta tierra Que Dios los bendiga Hermanos Ánimo siempre Esta comunidad Los animo Los jóvenes Que vinieron De otras aldeas O comunidades Ánimo mis queridos hermanos Yo creo que hay más Niñas Que niños Porque aquí se ven Muy pocos los muchachos En cambio las muchachas Aquí casi la mayoría Cuídense hermanas Cuídense ustedes No, no Simplemente Haz que me gusto Fulano de tal No, no, no Cuida tu vida Cuida Atesora tu vida Y que sea Cristo Que sea el amor Primero en tu vida Que Dios nos bendiga Y si Dios así lo permite Nos vamos a seguir Viendo en otra ocasión En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Y tiempo al hermano Tiempo al hermano